La convocatoria para el presupuesto participativo 2024 aquí en Barquisimeto ya está abierta. Vanezco, Banco Universal, a través de su programa de responsabilidad social empresarial, ya tiene habilitada la convocatoria para el presupuesto participativo del año 2024. Conversamos con su vicepresidente de comunicaciones que nos explicó el proceso. Cada año se hacen 10 u 11 convocatorias en todo el país, en distintas ciudades, y la convocatoria va dirigida a organizaciones de la sociedad civil, organizaciones de desarrollo social, que atiendan asuntos que tengan que ver con educación o con salud, con cultura o con infraestructura de organizaciones que atienden comunidades vulnerables. Desde hace 16 años hemos atendido 250 proyectos puntuales de 63 organizaciones en todo el país. Estas organizaciones son o instituciones muy prestigiosas del país, como pueden ser Fe y Alegría, Damas Salesianas, Yujo, Se Nos Ayuda, organizaciones locales con mucho prestigio y que tengan un trabajo comprobado en la atención de alguna naturaleza. La convocatoria para el presupuesto participativo 2024 aquí en Barquisimeto ya está abierta. Estaremos recibiendo los recaudos de las personas postulantes o de las organizaciones que se postulen hasta el 20 de abril de 2024. Los recaudos necesarios para la postulación están todos muy detallados en la página vanesco.com, en una sección que se llama Somos Vanesco. En Somos Vanesco hay un inciso especial para presupuesto participativo donde explica toda la razón del programa, cómo es que puede la organización hacer su convocatoria y cuáles son los recaudos necesarios. Lo mínimo necesario es que esas organizaciones tengan una personalidad jurídica y tengan un documento de exoneración de donaciones. Esta metodología implica que una vez que el proyecto ha sido seleccionado para la convocatoria, hay una presentación frente a todos los que han postulado proyectos y unos miembros del banco. No es el banco el que decide a quién le entrega los fondos, sino que son todos los postulantes quienes deciden si su proyecto es el más importante o es el proyecto que presentó otra organización. Son asuntos puntuales porque el monto es un monto que se define cada año, este año el monto que se va a entregar. Ese fondo que es no reembolsable son 115.000 bolívares, entonces no es para un proyecto, digamos, de todo el año ni el mantenimiento de una organización, sino probablemente la construcción de una parte, una reparación de la infraestructura, una ampliación. Atencio extendió la invitación a postularse a todas las fundaciones del Estado Lara, donde hasta la actualidad ocho han sido beneficiadas. Reporto para El Impulso, Angelo Gallardo.